Esto es César. Él está sorriendo mientras va a la escuela. Es solo el comienzo de un año nuevo de escuela secundaria y César la Lama no se siente muy bien, aunque César está en su cuarto año de secundaria, pero trae muchos desfacios nuevos. César está decidido a graduarse con todos los otros estudiantes en la primavera. Todo César solo puede pensar en cómo va a sentir a caminar a través de un escenario, finalmente con el diploma en sus manos. César quiere graduarse en la primavera, pero no pensaba que el año será difícil. Muchas cosas lo desearían de cruzar el escenario. César sabe que no puede dejar que las pequeñas cosas se interfogan. Aún habrá mejores de fácil. Cosas muy difíciles como pujantes de exámenes y solicitudes también. César observa mientras los otros estudiantes completan la misma tarea que él necesita. Él trata de imitar a los otros estudiantes en sus clases, pero César no puede alcanzar sus objetivos. Él se da cuenta por la primera vez de que es un adulto. Ser adulto significa que debes poder terminar tu tarea. Cuando él convierte en un adulto, aprendes que si te caes, tienes que volver a subir y volver a entrenarlo. César aprende que está de las cosas más importantes, pero ¿cuándo se convierte en el adulto? Él sabe que siempre hay desfacios, pero la vida siempre funciona. La escuela secundaria la enseñó a César que lo más importante en la vida es nunca rendirse cuando las cosas ponen más duras. Y también enseñó en César para que una persona pueda ver todas las cosas hermosas. Necesitar tabahar para los.